¿Qué es la alimentación? No es comida ni bebida. Y es cierto, hay cosas más importantes. Sin embargo, el primer mandamiento en Génesis 2 tiene que ver con comida. La caída del hombre en Génesis 3 tuvo que ver con comida. La prueba de fidelidad en Daniel 1 tuvo que ver con comida. La primera tentación de Jesús tuvo que ver con comida. El concilio de Hechos 15 tuvo que ver con comida. Hmm, parece haber un vínculo entre tu fe y lo que comes. La mayoría del mundo cristiano no considera vigentes los principios bíblicos de alimentación. Pero, ¿y si estas indicaciones no fuesen unas reglas anticuadas? ¿Y si fuesen una propuesta de Dios para tu vida hoy? Vas a descubrir en dos minutos la verdad sobre la alimentación. ¿Estás preparado? ¡Comencemos! En Génesis 1 la alimentación original era vegetariana. Plantas y frutos quedan semilla. Nadie debía matar para vivir. Tras el pecado hubo cambios y después del diluvio se introdujo la carne con restricciones. Levítico 11 y Deuteronomio 14 mencionan los animales que Dios permitió comer. Se han dado muchas explicaciones a estas listas, pero parece haber relación con la vida, porque ningún animal puro come carne. Quizá estas normas no sean solo por salud, pero la fomentan. Algunos estudios revelan que la carne de animales puros es más saludable. Míralo en Google. La diferencia entre puros e impuros no es para el pueblo judío. Aparecen desde el diluvio ya en Génesis 7. Es universal. Estas normas se mantuvieron todo el Antiguo Testamento. Jesús las respetó e incluso años después de su muerte, Pedro dijo no haber comido jamás algo impuro. Pero, ¿no hay textos en la Biblia que nulan esta distinción? No. En el Nuevo Testamento hay dos términos para la impureza. Acázar tos, traducido como inmundo, implica una impureza inherente, no se puede eliminar. Y se aplica a estos animales. Koinós, traducido por común, es una impureza transitoria y ceremonial en la tradición judía. En Marcos 7 Jesús hace limpios todos los... alimentos. No habla de animales inmundos. Jesús anula la contaminación ritual de la tradición. Los judíos creían contaminarse por el trato con los gentiles. Por eso en la visión de Hechos 10 aparecen animales puros e impuros juntos. Pedro se escandaliza con la orden porque creía que los animales puros estaban contaminados ritualmente. La lección es muy reveladora. Lo que Dios limpió, no lo llames tú, común. La visión tiene que ver con prejuicios, no con comida. Curioso, ¿verdad? En Hechos 15 se dan normas para los no judíos que llevan implícita la vigencia de animales puros e impuros. En Romanos 14 Pablo dice que nada es común en sí mismo. No dice nada de inmundo. En 1 Corintios 8 y 10 habla de carne ofrecida a ídolos, que no existen. Era un asunto de conciencia, no de animales inmundos. 1 Timoteo 4 se refiere a alimentos aptos para el consumo en la Biblia, no a carnes impuras. La base bíblica de todo es un llamado a la santidad. La propuesta es que la selección de lo que comer sea en sí un acto de adoración. Cuanto más cerca del ideal de Génesis, mejor. Tu cuerpo es un regalo de Dios. Se describe en 1 Corintios 6 como su templo, porque Él quiere vivir en ti. Por eso, tu salud es importante. La Organización Mundial de la Salud recomienda reducir el consumo de carnes y aumentar el de frutas, verduras y hortalizas. Quien te diseñó dijo lo mismo hace tiempo. Matar para comer es un símbolo del pecado de nuestro planeta. Y además, no es necesario. Los pueblos más sanos y longevos de la Tierra respetan básicamente estas directrices. El principio en 1 Corintios 10 es, si comes o bebes, hazlo para la gloria de Dios. ¿Quieres honrar a Dios con la elección de tu comida? Prueba su plano original y disfruta la diferencia. Y como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. ¡Gracias por ver el video!